En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. No lo digo yo, lo dijo Albert Guignón, dramaturgo francés. Bienvenidos a mi cueva, es jueves 13 de octubre del año de gracia de 2022. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado, estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5001. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas a través de mi página web, en Ocio News, en YouNow, en Odissey o en Twitch. Bienvenidos a todos. Estamos en el ducentésimo octogésimo sexto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 79 días para acabar 2022. Y como sé que hoy es un día señalado para ti, te dedico el programa íntegro. Y también a todos los que ayer hicieron un maravilloso programa 5000. Así que de parte de toda la cueva a todos, muchísimas, muchísimas felicidades. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos, entre otros Rebelión en la Granja de George Orwell, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker, y muchos, muchísimos más. Y los shorts de El Día del Espejo. El contenido de hoy es este. Comentarios y colaboradores, La Ley Natural del Despropósito, de Sara Martínez. Audiolibros en la Voz Silenciosa, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Capítulo 19º. Plan de campaña. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Ceviche, de la web definición.de. Momento poema, tú de las grietas, dueña y moradora, de Rosa Chacel. La segunda parte da comienzo con mis conversaciones con el tío del espejo, y acabamos el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. Ratas, de MR James. Que esconde la noche La Voz Silenciosa Cada día a las doce de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa Comenzamos Comentarios y colaboradores Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas De todos se puede aprender siempre Siempre La ley natural del despropósito De Sara Martínez Decía recientemente a Nia Renaud Nuevo premio Nobel de Literatura 2022 Que No creo que haya un salvajismo intrínseco en los hombres Hablaría más bien de un consentimiento implícito a este salvajismo Vivido casi como una ley casi natural Y me venía a mi mente ese descrédito por sí mismo De las últimas andanzas en redes De aquellos que a gritos salvajes lanzaban improperios más propios de manadas Que de ejemplares universitarios Un adjetivo tan cercano al buen camino de la sabiduría y la necesidad de saber Reconozcamos que la propia vergüenza ajena que cualquiera podría sentir Se desinfla ante tanta exposición de unos hechos Que deberían hacer mutis por el foro ante tanto agravio propio y social Dar la oportunidad de racionalizar estas bravuconadas insidiosas Nos acercan más a naturalizar demasiados excesos Que tanto daño hacen a una sociedad Que debe seguir trabajando en el equilibrio de valores Que unifiquen más nuestra racionalidad Para enmendar demasiadas costumbres Que solamente encumbran lo peor de nosotros mismos Al final de todo este proceso Sigue estando la construcción del mensaje Del que estiran todos los poderes Que intentan posponer la diversidad Para apostar por el dominio de pensamientos únicos Encorsetados en las puntillas ideológicas Que absorben la sabiduría de la evolución De una sociedad que sigue paralizada Ante demasiados pecados de siempre Tal como dice Arnaud Con sentir como natural las tropelías de unos cuantos Dice más de quienes la justifican Que de aquellos que nos quedamos como Caperucita Roja cuando huía del lobo feroz Algo huele a error en este mundo excesivamente virtualizado Donde el postureo de demasiadas brutalidades Conlleva, como tantas veces A aplaudir a quien la dice más gorda En nada representan a esa mayoría Siempre tan silenciosa Que sigue removiendo su cabeza Para destecir tanta realidad obtusa Que hace a Ñicos ese mirar al frente colectivo Que enorgullece nuestro caminar En definitiva Un ejemplo más que verifica Lo vulnerable que seguimos siendo Ante tanto despropósito en la literatura pública De nuestras representantes Que siguen acelerando Hacia el precipicio las buenas formas Y el valor de la palabra En la necesaria e imprescindible disputa En lugar de eso y como una metáfora A cada uno de nuestros días Resolvemos entre el griterío déspota De los adjetivos Para recolectar la subida de persianas De los hooligans de siempre Tan obedientes con su propio descrédito Con todo ello poco nos queda Para envolver con tantos lacitos de comprensión En la destructiva polarización De una sociedad que al final Siempre posponen muchas circunstancias Que nos atañen Para seguir mirando hacia otro lado Tanto es así Que llegaremos a pensar Que en la lateralidad Está la realidad Y olvidaremos el horizonte De nuestro futuro Y tú ya sabes Toma siempre de estos contenidos Lo que creas necesario Conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz Audio libros en la voz silenciosa El audio libro sirve para facilitar El acceso a un texto A aquellos que no pueden leerlo Es la definición de la RAE Los tres mosqueteros De Alejandro Dumas Capítulo 19 Plan de campaña D'Artagnan se dirigió directamente A casa del señor de Treville Había pensado que en pocos minutos El cardenal Sería advertido Por aquel maldito desconocido Que parecía ser su agente Y pensaba con razón Que no habría un instante que perder El corazón del joven Desbordaba de alegría Ante él se presentaba una ocasión En la que había a la vez Gloria que adquirir Y dinero que ganar Y como primer aliento Acababa de acercarle A una mujer a la que adoraba Este azar de golpe Hacía por él más Que lo que hubiera osado Pedir a la providencia El señor de Treville Estaba en su salón Con su corte habitual De gentilhombres D'Artagnan A quien se conocía Como familiar de la casa Fue derecho a su gabinete Y le avisó De que le esperaba Para una cosa importante D'Artagnan estaba allí Hacía apenas cinco minutos Cuando el señor de Treville Entró A la primera ojeada Y ante la alegría Que se pintó sobre su rostro El digno capitán Comprendió que efectivamente Pasaba algo nuevo Durante todo el camino D'Artagnan se había preguntado Si se confiaría Al señor de Treville O si solamente Le pediría concederle Carta blanca Para un asunto secreto Pero el señor de Treville Había sido siempre Tan perfecto para él Era tan adicto Al rey y a la reina Odiaba tan cordialmente Al cardenal Que el joven Resolvió decirle todo ¿Me habéis hecho llamar Mi joven amigo? Dijo el señor de Treville Sí señor Dijo D'Artagnan Y espero que me perdonéis Por haberos molestado Cuando sepáis El importante asunto De que se trata Decida entonces Os escucho No se trata de nada menos Dijo D'Artagnan Bajando la voz Que del honor Y quizá De la vida de la reina ¿Qué decís? Preguntó el señor de Treville Mirando en torno suyo Si estaban completamente solos Y volviendo a poner Su mirada interrogadora En D'Artagnan Digo señor Que el azar me ha hecho dueño De un secreto Que yo espero Que guardaréis joven Por encima de vuestra vida Pero que debo confiaros A vos señor Porque solo vos Podéis ayudarme En la visión Que acabo de recibir De su majestad ¿Ese secreto es vuestro? No señor Es de la reina ¿Estáis autorizados Por su majestad Para confiármelo? No señor Porque al contrario Se me ha recomendado El más profundo misterio ¿Por qué entonces Si vais a traicionarlo por mí? Porque ya os digo Que sin vos No puedo nada Y porque tengo miedo De que me neguéis La gracia que vengo A pediros Si no sabéis Con qué objeto Os lo pido Guardad vuestro secreto joven Y decidme Lo que deseáis Deseo que obtengáis Para mí Del señor de César Un permiso De quince días ¿Cuándo? Esta misma noche ¿Abandonáis París? Voy con una misión ¿Podéis decirme A dónde? A Londres ¿Está alguien interesado En que no lleguéis A vuestra meta? El cardenal Según creo Daría todo el oro Del mundo Por impedirme Alcanzarlo Y vais solo Voy solo En ese caso No pasaréis de Bondi Os lo digo yo Palabra de Treville ¿Por qué? ¿Por qué os asesinarán? Moriré cumpliendo Con mi deber Pero vuestra misión No será cumplida Es cierto Dijo D'Artagnan Creedme Continuó Treville En las empresas De este género Hay que ser cuatro Para que llegue uno Ah Tenéis razón señor Dijo D'Artagnan Vos conocéis A Atos Portos Y Aramis Y vos sabéis Si puedo disponer De ellos Sin confiarles El secreto Que yo no he querido Saber Nos hemos jurado De una vez por todas Confianza ciega Y abnegación A toda prueba Además Podéis decirle Que tenéis Toda vuestra confianza En mí Y ellos No serán Más incrédulos Que vos Puedo enviarles A cada uno Un permiso De quince días Eso es todo A Atos A quien su herida Hace siempre sufrir Para ir a tomar Las aguas de Forge A Portos Y a Aramis Para que acompañen A su amigo A quien no quieren Abandonar En una situación Tan dolorosa El envío De su permiso Será la prueba De que autorizo su viaje Gracias señor Soy cien veces bueno Y de a buscarlos Ahora mismo Y que se haga Toda esta noche Ah Y lo primero Escribid vuestra petición Al señor de César Quizá tengáis algún espía A vuestros talones Y vuestra visita Que en tal caso Ya es conocida Del cardenal Será legitimada De este modo D'Artagnan Formuló aquella solicitud Y el señor de Treville Al recibirla En sus manos Aseguró que antes De las dos de la mañana Los cuatro permisos Estarían en los domicilios Respectivos De los viajeros Tened la bondad De enviar el mío A casa de Atos D'Artagnan Temo Que de volver a mi casa Tenga algún mal encuentro Estad tranquilo Adiós Y buen viaje A propósito Dijo el señor de Treville Llamándole D'Artagnan Volvió sobre sus pasos ¿Tenéis dinero? D'Artagnan Hizo sonar la bolsa Que tenía en su bolsillo ¿Bastante? Preguntó el señor de Treville Trescientas pistolas Está bien Con eso se va Al fin del mundo Y pues D'Artagnan Estrechó con un respeto Mezclado de gratitud Desde que había llegado A París No había tenido Más que motivos De elogio Para aquel hombre Excelente A quien siempre Había encontrado Digno Leal Y grande Su primera visita Fue para Aramis No había vuelto A casa de su amigo Desde la famosa noche En que había seguido A la señora Bonacie Hay más Apenas había visto Al joven mosquetero Y cada vez Que lo había vuelto a ver Había creído observar Una profunda tristeza En su rostro Aquella noche Aramis velaba Sombrío y soñador D'Artagnan Le hizo algunas preguntas Sobre aquella Melancolía profunda Aramis Se excusó Alegando un comentario Del capítulo 18 De San Agustín Que tenía que escribir En latín Para las La semana siguiente Y que le preocupaba mucho Cuando los dos amigos Hablaban desde hacía Algunos instantes Un servidor del señor De Treville Entró llevando Un sobre sellado ¿Qué es eso? Preguntó Aramis El permiso Que el señor Ha pedido Respondió el lacayo Yo no he pedido Ningún permiso Callaos y tomad Dijo D'Artagnan Y vos amigo mío Tomad esta media pistola Por la molestia Le diréis al señor De Treville Que el señor Aramis Se lo agradece Sinceramente Y dos El lacayo Saludó hasta el suelo Y salió ¿Qué significa esto? Preguntó Aramis Coged lo que os hace falta Para un viaje De quince días Y seguidme Pero no puedo Dejar París En este momento Sin saber Adamis Se detuvo Lo que ha pasado Lo que ha pasado con ella No es eso Continuó D'Artagnan ¿Quién? Prosiguió Aramis La mujer que estaba aquí La mujer del pañuelo bordado ¿Quién os ha dicho Que aquí había una mujer? Replicó Aramis Tornándose pálido Como la muerte Yo la vi ¿Y sabéis quién es? Creo sospecharlo Al menos Escuchad Dijo Aramis Puesto que sabéis Tantas cosas ¿Sabéis qué ha sido De esa mujer? Presumo que ha vuelto a Tours ¿A Tours? Sí, eso puede ser La conocéis Pero ¿Cómo ha vuelto a Tours Sin decirme nada? Porque temió ser detenida Como no me ha escrito Porque temió comprometeros Tantas me devolvéis la vida Exclamó Aramis Me creía despreciado Traicionado Estaba tan contento De volverla a ver Yo no podía querer Que arriesgase su libertad Por mí Y sin embargo ¿Por qué causa Habrá vuelto a París? Por la causa Que hoy nos hace Ir a Inglaterra ¿Y cuál es esa causa? Preguntó Aramis Lo sabréis un día Aramis Por el momento Yo imitaré La discreción De la nieta del doctor Aramis sonrió Porque se acordaba Del cuento Que había referido Cierta noche A sus amigos Pues bien Dado que ella Ha abandonado París Y que vos estáis Seguro de ello D'Artagnan Nada me detiene aquí Y yo estoy dispuesto A seguiros Decís que vamos A casa de Atos Por el momento Y si queréis venir Os invito a daros prisa Porque hemos perdido Ya demasiado tiempo A propósito Avisad a Bacín ¿Bacín viene con nosotros? Preguntó Aramis Quizá En cualquier caso Está bien Que por ahora Nos siga A casa de Atos Aramis llamó a Bacín Y tras haberle ordenado Ir a reunirse con él A casa de Atos Tomando su capa Su espada Y sus tres pistolas Y abriendo inútilmente Tres o cuatro cajones Para ver si encontraba En ellos Alguna pistola extraviada Dijo Partamos pues Luego Cuando estuvo bien seguro De que aquella búsqueda Era superflua Siguió a D'Artagnan Preguntándose Cómo era que el joven Cadete de los guardias Había sabido Quién era la mujer A la que él Había dado hospitalidad Y conociese mejor que él Lo que había sido de ella Al salir Aramis Puso su mano Sobre el brazo de D'Artagnan Y mirándole fijamente Dijo Vos no habéis hablado De esa mujer a nadie A nadie en el mundo Ni siquiera a Atos Y a Portos No les he soplado Ni la menor palabra En buena hora Y tranquilo Respecto a este importante punto Aramis Continuó su camino Con D'Artagnan Y pronto los dos juntos Llegaron a casa de Atos Lo encontraron Con su permiso En una mano Y la carta del señor De Treville en la otra ¿Podéis explicarme Lo que significa este permiso Y esta carta Que acabo de recibir? Dijo Atos asombrado Mi querido Atos Puesto que vuestra salud Lo exige de modo indispensable Quiero que descanséis 15 días Id pues A tomar las aguas de Forges A cualquiera otra Que os convenga Y restableceros pronto Vuestro afectísimo Treville Pues bien Ese permiso Y esa carta Significan que hay que seguirme Atos A las aguas de Forges Allí o a otra parte Para servicio del rey Del rey o de la reina No somos servidores De sus majestades En aquel momento Entró Portos Par 10 Dijo Vaya cosa más extraña Desde cuando Entre los mosqueteros Se concede a la gente Permiso sin que los pidan Desde que tienen amigos Que los piden para ellos Dijo D'Artagnan Ah, ah Dijo Portos Parece que hay novedades Sí, nos vamos Dijo Aramis ¿A dónde? Preguntó Portos A fe que no sé nada Dijo Atos Pregúntaselo a D'Artagnan A Londres, señores Dijo D'Artagnan A Londres Esclamó Portos ¿Y qué vamos a hacer Nosotros en Londres? Eso es lo que no puedo Deciros, señores Y tenéis que fiaros de mí Pero Para ir a Londres Añadeo Portos Se necesita dinero Y yo no lo tengo Ni yo Dijo Aramis Ni yo Dijo Atos Yo lo tengo Prosiguió D'Artagnan Sacando su tesoro De su bolso Y depositándolo Sobre la mesa En esa bolsa Hay 300 pistolas Tomemos cada uno 75 Es más De lo que se necesita Para ir a Londres Y volver Además Estad tranquilos No todos llegaremos A Londres ¿Y eso por qué? Porque según Todas las probabilidades Habrá alguno De nosotros Que se quede En el camino ¿Es acaso Una campaña Lo que emprendemos? Y de las más peligrosas Os lo advierto Vaya Pero dado que Corremos el riesgo De hacernos matar Dijo Portos Me gustaría saber Por qué Al menos Lo sabrás Más adelante Dijo Atos Sin embargo Dijo Aramis Yo soy de la opinión De Portos ¿Suele el rey Rendiros cuenta? No Os dice buenamente Señores Se pelea en Cascuña O en Flandes Y debatiros ¿Y vos vais? ¿Por qué? No os preocupáis Siquiera Tatanyan tiene razón Dijo Atos Aquí están Nuestros tres permisos Que proceden Del señor de Treville Y ahí hay 300 pistolas Que vienen De no sé dónde Vamos a hacernos matar Allí donde se nos dice Que vayamos ¿Vale la vida La pena Hacer tantas preguntas? Tatanyan Yo estoy dispuesto A seguirte Y yo también Dijo Portos Y yo también Dijo Aramis Además No me molesta Dejar París Necesito distracciones Pues bien Tendréis distracciones Señores Estad tranquilos Dijo Dartañan Y ahora ¿Cuándo partimos? Dijo Atos Inmediatamente Respondió Dartañan No hay un minuto Que perder ¡Eh! Grimón Planché Mosquetón Basín Gritaron los cuatro jóvenes Llamando a sus lacayos Dad grasa A nuestras botas Y traed los caballos De palacio En efecto Cada mosquetero Dejaba en el palacio general Como en un cuartel Su caballo Y el de su criado Planché Grimón Mosquetón Y Basín Partieron a todo correr Ahora Establezcamos El plan de campaña Dijo Portos ¿Dónde vamos primero? A Cali Dijo Dartañan Es la línea más recta De llegar a Londres Bien Dijo Portos Mi opinión es esta Habla Cuatro hombres Que viajan juntos Serían sospechosos Dartañan Nos dará A cada uno Sus instrucciones Yo partiré delante Por la ruta De Bullion Para aclarar el camino Atos Partirá Dos horas después Por la de Amiens Aramis Nos seguirá Por la de Noyón En cuanto a Dartañan Partirá por la que quiera Con los vestidos De Planché Mientras Planché Nos seguirá vestido De Dartañan Y con el uniforme De los guardias Señores Dijo Datos Mi opinión es que No conviene meter Para nada A la Callos En un asunto semejante Un secreto Puede ser traicionado Por azar Por gentilhombres Pero es casi siempre Vendido por la Callos El plan de Portos Me parece impracticable Dijo Dartañan Porque yo mismo ignoro Que instrucciones Puedo daros Yo soy el portador De una carta Eso es todo No la sé Y por tanto No puedo hacer Tres copias De esa carta Pues está sellada En mi opinión Hay que viajar En compañía Esa carta está aquí En mi bolsillo Y mostró el bolsillo Que estaba la carta Si muero Uno de vosotros La cogerá Y continuaréis la ruta Si este muere Le tocará a otro Y así sucesivamente Con tal Que uno solo llegue Se habrá hecho Lo que había que hacer Bravo Dartañan Tu opinión es la mía Dijo Atos Además Hay que ser consecuente Voy a tomar las aguas Vosotros me acompañáis En lugar de Forge Voy a tomar baños de mar Soy libre Si se nos quiere detener Muestro la carta Del señor de Treville Y vosotros Mostráis vuestros permisos Si se nos ataca Nosotros Nos defenderemos Si se nos juzga Defenderemos R que R Que no teníamos Otra intención Que meternos Cierto número De veces en el mar Darían buena cuenta De cuatro hombres aislados Mientras que cuatro hombres Juntos son una tropa Armaremos a los cuatro Lacallos de pistolas Y mosquetones Si se envía un ejército Contra nosotros Libraremos batalla Y el superviviente Como ha dicho Dartañan Llevará la carta Bien dicho Exclamó Aramis No hablas con frecuencia Atos Pero cuando hablas Es como San Juan Boca de oro Adopto el plan de Atos Y tú Portos Yo también Dijo Portos Si conviene a Dartañan Dartañan portador De la carta Es naturalmente El jefe de la empresa Que él decida Y nosotros Obedeceremos Pues bien Dijo Dartañan Decido que adoptemos El plan de Atos Y que partamos Dentro de media hora Ha adoptado Contestaron a Coro Los tres mosqueteros Y cada cual Alargando la mano Hacia la bolsa Cogió 75 pistolas E hizo sus preparativos Para partir A la hora convenida Música Música El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de ceviche, de la web definición.t Pocos términos pueden escribirse de tantas formas como ceviche. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, resulta válido escribir ceviche con V, ceviche con B, ceviche con V o ceviche con B. El concepto alude a un plato típico del continente americano que se prepara con mariscos o pescados crudos y adobados con jugo de naranja agria, lima ácida o limón. Cortados en pequeños trozos, los mariscos y los pescados también suelen marinarse con ajíes, cebollas y otros ingredientes. El ceviche es tradicional de países que disponen de costas en el Océano Pacífico como Perú, Chile, Ecuador y México. Las formas de preparar el ceviche varían en cada nación, al igual que los acompañamientos elegidos. En el territorio peruano, el ceviche forma parte del patrimonio cultural de la nación, según reconoce el Estado. La preparación surgió en el periodo precolombino, hace cerca de 2.000 años, y actualmente es uno de los platos más famosos de la gastronomía peruana. El ceviche de pescado, hecho con pejerrey, lenguado, mero, bonito y otras especies, el ceviche de camarones y el ceviche de conchas negras, son algunos de los tipos de ceviche peruano. Se puede acompañar con choclo, maíz, yuca, mandioca o arroz, por ejemplo. El samón y la corvina, en el ceviche chileno, y el pulpo, el calamar, el cangrejo y la langosta, en el ceviche ecuatoriano, son otros de los ingredientes que pueden emplearse en la elaboración del ceviche. Cabe destacar que los restaurantes especializados en ceviche se conocen como cevicherías. Estos establecimientos muchas veces se ubican cerca de la costa para aprovechar el pescado fresco. Ceviche de pollo. Si bien la mayoría de la gente asocia el término ceviche con frutos del mar, como ser marisco y pescado, este plato cuyo origen se encuentra en Perú, puede incluir un gran número de ingredientes principales, y uno de ellos es el pollo. El ceviche entra en una categoría muy particular, que algunas personas denominan neutra, ya que puede combinarse sin ningún problema con muchos otros, y por eso, abre las puertas a la creatividad de quienes desean saborearlo con frecuencia. Para preparar el ceviche de pollo son necesarios los siguientes ingredientes. 10 limones, 3 pechugas de pollo, 2 cebollas medianas, 3 dientes de ajo, maíz dulce cocido, 2 chiles, cilantro fresco, una rama o en su defecto perejil, comino, sal y pimienta negra molida. Una vez reunidos los ingredientes, llega el momento de la preparación. El primer paso consiste en limpiar las pechugas de pollo, para lo cual es necesario quitarle la grasa, la piel y lo más importante, los huesos y cartílagos. Seguidamente, debemos cortarlo en pequeños trozos y condimentarlo a gusto con las especias antes mencionadas. Luego hay que picar los ajos tanto como sea posible, exprimir los limones y meter todo en un cuenco, junto con los trozos de pollo, cuidando de evitar que caigan las pepitas del limón. Dejar reposar durante aproximadamente una hora, para que los ácidos cítricos actúen sobre el resto de los ingredientes y se fusionen los sabores. Mientras tanto, podemos picar el cilantro o el perejil, según la disponibilidad, los chiles y la cebolla. Tres elementos fundamentales de esta receta de ceviche. Pasado el plazo de la mezcla anterior, agregamos estas verduras picadas junto con el maíz dulce, removemos todo hasta conseguir la homogeneidad y listo. El plato está listo para ser saboreado. El ceviche de pollo se puede preparar también con lima en lugar de limón, aunque este se prefiere este último para que la receta sea más fiel a la original. Lo importante es no usar vinagre, ya que, si bien también permite alcanzar la cocción del pollo, el sabor cambia considerablemente. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Tú, de las guietas dueña y moradora, de Rosa Chacel, a Concha Albornoz, tú, de las guietas dueña y moradora, émula de la víbora argentina. Tú, que el imperio esquivas de la endrina y oyes del orto en la bisiesta hora. Tú, que cual la dorada tejedora que en oscuro rincón torva rechina, la vid no nutres, que al crisor declina y sí, su sangre exprime sorbedora. Va sin marcharte entre la turba y pura hacia el lugar donde con noble traza la paloma amamanta a sus hijuelos. Yo, en tanto, mientras la sangrienta, oscura, trepadora mis muros amenaza, piso el fantasma que arde en mis desvelos. Es jueves 13 de octubre de 2022 y este es el programa 5001 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Apoya económicamente estos canales y no se te ocurra perdértelos. Y suscríbete. Y ahora, continuemos con el programa. La Voz Silenciosa con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto del baño y ahí está como cada día el tío del espejo hola tío buenos días hola jose vaya cara de satisfacción tienes y eso que estoy así así de salud tío lo de anoche no tiene precio no hay forma de valorarlo fue algo genial magnífico excelente espléndido formidable extraordinario estupendo maravilloso gracioso divertido ocurrente ingenioso agudo perspicaz sí y todo lo que cabe en haz como jamón salchichón chorizo y gotifarra pues vamos a por la etapa de los 5.000 caminemos hacia los 6.000 o los 10.000 como dijo alguien anoche vamos pues que son pocos y hoy en adelante y en vez de estar ahí vamos a tocar otra cosa taratarataratarataritaritaritaritaritaritar Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Y ahora Ratas, de M. R. James, 1862-1936 Si tú caminaste a través del dormitorio, has visto las andrajosas y húmedas cochas revueltas como el mar ¿Revueltas? ¿Por qué? Dijo ¿Por qué? ¿Por las ratas que hay debajo? ¿Por las ratas? Pregunté, porque en otro caso no fue así No puedo echar a esta historia, pero yo era joven cuando la oí y el narrador era anciano Es un extraño relato, pero por mi causa, no por él Sucedió en Súpol, cerca de la costa Junto al camino zigzagueante había una casa Una casa alta de ladrillo, un poco estrecha para su altura Quizá construida cerca de 1770 El frente tenía un pequeño frontispicio triangular con una ventana redonda en el centro Detrás había habitaciones de servicio, cuartos y jardines tales como los que había delante Unos abetos escoceses crecían cerca La planicia se extendía más allá, presidiendo la vista del mar lejano Un cartel pendía de la puerta que instaba a pensar que se trataba de una posada de buena reputación En esta posada comienza mi relato, el señor Thompson, cuando era joven, viniendo desde la Universidad de Cambridge Y deseoso de tener un poco de soledad en un cuarto tolerable y algún tiempo para leer Tales cosas se obtuvieron ya que el casero y su esposa realizaban un buen servicio y no había nadie más en la posada Él tenía una gran habitación en el primer piso que daba al camino que llevaba hacia el este Pasó muchos días tranquilo y sin novedades Trabajando toda la mañana y realizando inspecciones por la tarde Alguna pequeña charla con vecinos del pueblo y por la noche con los demás huéspedes Tras un trago de brandy y agua Un poco más de lectura y escritura y a la cama Y se podía dar por satisfecho si esto continuaba por el resto del mes que se había tomado para realizar su trabajo También como fuera progresando el mes de abril de ese año Al respecto, tengo razones para creer que fue justamente ese mismo el que las crónicas meteorológicas de Orlando Witchcraft refieren como encantador año Una de sus caminatas lo llevó al norte por el camino que atraviesa una amplia zona de matorrales En la brillante tarde su vista tornó hacia un objeto blanco Varias de yardas hacia la izquierda del camino Y sintió que era necesario realizar una comprobación Pronto se encontró frente a un bloque cuadrado de piedra blanca Sobre lo que parecía ser la base de un pilar Con un hueco en la parte superior Justamente tales cosas se pueden ver hoy en día en C4Heath Luego de contar las que se podían ver contemplando un par de minutos el panorama Se le ofrecieron a la vista un par de iglesias Algunos tejados de casas de campo y el mar extenso También con ocasionales destellos prosiguió su camino En la charla casual de esa noche en el bar él preguntó acerca de la piedra blanca Es algo viejo, es lo que es, dijo el señor Betts, el casero Ninguno de nosotros vivía cuando fue puesta ahí Se levanta muy alto, dijo la señora Thompson Me atrevo a decir que es una especie de señal para los barcos de hace tiempo Ah, sí, agregó el señor Betts Escuché que se puede ver desde el mar Pero cualquier cosa que sea está ahí desde hace mucho Santo Job, dijo un tercero Los viejos solían decir que no traía buena suerte para los pescadores ¿Por qué no? Preguntó Thompson Nunca lo supe Pero ellos tenían algunas ideas ridículas o mejor dicho, peculiares Fue imposible de obtener nada más preciso que eso Permanecieron en silencio Y cuando alguien volvió a hablar fue sobre otros temas El señor Betts fue quien habló No todos los días Thompson solía caminar por el condado Una tarde muy especial se encontraba escribiendo a eso de las tres en punto Se estiró y se levantó Salió de su habitación al pasillo Enfrente a sí había otro cuarto Luego una escalera Y dos cuartos más Uno quedaba a la parte posterior de la casa Y el otro miraba hacia el sur Hacia el sur del pasillo había una ventana Se acercó Considerándose a sí mismo como avergonzado De desfericiar a sí tan estupenda tarde A pesar de que el trabajo era más importante en ese momento Decidió tomarse cinco minutos para Los Betts no tendrían objeciones En mirar las otras habitaciones en el pasillo Que él jamás había visto Nadie las habitaba Probablemente siendo un día de mercado Estaban todos fuera Excepto quizás la camarera del bar La casa estaba muy quieta Algunas moscas zumbaban en los vidrios de las ventanas Así que incursionó en aquellos cuartos El que estaba frente al suyo era Corriete Y a excepción de una vieja estampa del cementerio de St. Edmund Los dos siguientes al suyo eran más alegres y limpios Con una ventana por unidad En tanto que su cuarto tenía dos Quedaba el cuarto del lado suroeste Opuesto al último que había entrado Estaba cerrado Pero Thompson tenía un talante de gran curiosidad Y creyó que no habría ningún secreto dañino En un lugar tan cercano Así que tomó las llaves de su propio cuarto Y luego de golpear sin obtener respuesta Se introdujo de nuevo en las demás habitaciones Recolectando todas las llaves Una de ellas era la adecuada Y la puerta se abrió La habitación tenía dos ventanas Mirando al sur y al oeste Dado que el día estaba muy soleado El ambiente estaba tan caluroso como afuera No había alfombra El pisor era de madera No había cuadros No había más que una cama en la esquina más lejana Una cama de metal Con travesaños y un colchón Cubierto con un cobertor de color azul Esta habitación sin más rasgos destacables Hubo algo extraño Que hizo que Thompson cerrara rápidamente la puerta Y se quedase silenciosamente reclinado Sobre la repisa de la ventana En el pasillo Estremecido por completo Fue que había algo bajo el cobertor Algo que yacía en la cama Y no solo yacía Sino que se revolvía Fue alguien y no algo Ya que la forma de una cabeza Había sido inconfundible sobre la almohada Y habiendo sido una persona Teniendo la cabeza cubierta No podía ser más que un muerto Pero esto no estaba muerto No verdaderamente muerto Ya que se movía y temblaba Si lo hubiese visto al atardecero Iluminado por la luz De una fluctuante bujía Thompson pudo haberse desconfortado Pensando en una ilusión de su mente En esta brillante tarde era imposible ¿Qué hizo? Primero cerró la puerta como sea Muy gatelosamente se acercó E intentó escuchar Reteniendo su aliento Quizás podía oír alguna pesada respiración Y una prosaica explicación Hubo absoluto silencio Pero a medida que con mano temblorosa Ponía la llave en la cerradura Y la giraba Rechinando Se escuchó algo como una pisada O un tropezón Desde dentro de la habitación Thompson regresó saltando Como un conejo a su habitación Y la cerró con llave Algo fútil Lo sabía Ya que Podrían ser obstáculo Las puertas o las cerraduras Para lo que él sospechaba Pero eso fue todo Lo que pudo pensar en el momento Y de hecho nada ocurrió Únicamente un tiempo De agudo suspenso Seguido por una miserable Cantidad de dudas Su impulso por supuesto Fue el de salir Lo antes posible De una casa Que tuviera tal inquilino Pero lamentablemente El día antes Él había contestado Que pensaba permanecer En la casa Al menos Por una semana más Y ¿Cómo explicar su camino Y cambio de planes? ¿Sin explicar los motivos Y por qué había estado Curioseando en lugares Que no debía? Además Si los Beds Sabían acerca Del ocupante del cuarto Y aún no había dejado La casa O si no sabían Nada en absoluto Lo que igualmente Implicaba que no había Nada que temer O sabían lo necesario Para recluirlo En aquel cuarto Sin tener ningún Cargo de conciencia No había razones Para tener miedo Ciertamente Hasta donde había visto No había sido Ninguna experiencia macabra Él se quedó en la casa Una semana más Nada lo llevó A cruzar la puerta Y las veces Que hubo pensado Su trabajo Pausado En las tranquilas horas Del día o de la noche Y se acercó a la puerta A escuchar Nada pudo oírse Usted podrá pensar Que Thompson Intentó tener Alguna historia Conectada con la posada Difícilmente de Beds Pero no del párroco O de los viejos vecinos De la villa Pero no vio La típica reticencia En la que el común De la gente Cae cuando tiene que narrar Sus experiencias extrañas Y al final del día Su aspiración a tener Una explicación lógica Era más y más difícil En sus solitarias caminatas Persistía en planear De alguna manera De echar un nuevo Vistazo diurno En el cuarto Y eventualmente Arribar a la resolución Del misterio Tendría que abordar El tren de la tarde Cerca de las cuatro De la tarde Cuando estuviera Esperando abajo Con su activaje listo Haría una última Expedición arriba A su cuarto En busca de algún Implemento Que se hubiera olvidado Una vez arriba Con la llave Abriría una vez más La puerta Solo por un momento Así que se puso A trabajar Había pagado su cuenta Y la pequeña charla De despedida Se realizó Mientras su transporte Era cargado Con el equipaje He sido atendido Muy bien Muchas gracias Señor y señora Betts Espero vuelva Alguna vez Se escuchó por un lado Hemos estado muy felices De poder atenderlo Lo hicimos lo mejor Que pudimos señor Se escuchó por el otro Le agradecemos Sus buenas palabras Pero nos hemos visto Favorecidos mucho Por el buen tiempo Echaré un vistazo arriba Para ver si no me olvido Ningún libro O algo fuera Volveré en un minuto Dijo Johnson Y tan silenciosamente Como le fue posible Tomó la llave Y abrió la puerta Su ilusión Se hizo pedazos Tendido O sentado Al borde de la cama Había un Espantapájaros Un espantapájaros Del jardín Por supuesto Tirado en la habitación Vacía Claro Pero aquí terminó La diversión ¿Tienen los espantapájaros Pies huesudos? ¿Se repantigan Sus cabezas Sobre los hombros? ¿Tienen cadenas De metal Alrededor de sus cuellos? ¿Pueden levantarse Y moverse por el piso Agitando la cabeza Y brazos? ¿Pueden temblequetear? El portazo El brusco salto Hacia la escalera Y el brinco De los últimos escalones Fueron seguidos Por su desfallecimiento Al despertar Thompson vio a Beth Parado con la botella De brandy Y una cara De reprobación Usted no debió Hacer eso señor Realmente no debió No es una manera De agradecer A las personas Que lo atienden También Y que hacen Lo mejor por usted Thompson escuchó Palabras de ese tipo Pero no supo Qué replicar Al señor Beth Y más aún Al señora Beth Le resultaba difícil De aceptar Todo tipo de disculpas O de promesas De que no diría Palabra alguna Que pudiera dañar El buen nombre De la casa Pero finalmente Estas fueron aceptadas Dado que el tren Ya se había ido Y que no podía alcanzarlo Thompson arregló Para ser conducido A la ciudad Donde pasaría la noche Antes de marcharse Los Beth Le revelaron Lo poco que sabía Ellos dijeron Que había sido Un dueño de la casa Mucho tiempo atrás Y se topó Con unos salteadores De caminos Que estaba rondando Cerca de los matorrales Así fue como llegó A su fin Fue colgado Con una cadena Según dijeron Desde donde este ve Esa piedra Que tiene el gallo Encima Sí Los pescadores Se ahuyentaron con esto Yo creo Que porque lo veían Desde el mar Y no tenían suerte En la pesca Según su creencia Sí Nosotros escuchamos Los relatos De la gente Que tuvo la casa Antes de nuestra llegada Guarda esa habitación Bajo llave Nos dijeron No vayan a mover De su lugar la cama Y no tendrán Ningún problema Nada ha pasado Ni una sola vez Él salió del cuarto A pesar De que pudo haberlo hecho ahora De cualquier manera Usted es el primero Que sabemos Que lo vio Desde que vivimos aquí Nunca lo vi Ni tampoco quiero Y desde el momento Que hicimos Las habitaciones De los criados En la parte de atrás No tuvimos problemas Con él Solamente espero Señor Que usted sea discreto Considerando como La gente habla De las casas La promesa De silencio Fue guardada Por muchos años La ocasión En la que me fue referida Al final fue así Cuando el señor Thompson vino A quedarse con mi padre Me tocó mostrarle Su cuarto Y en lugar De dejarme abrir La puerta Para que él Pudiera entrar Él se adelantó Y la abrió Por sí mismo Quedándose parado Por un instante En la entrada Teniendo alta su lámpara Y mirando rápidamente En su interior Solo entonces Paredió Darse cuenta De su acto Y dijo Le pido perdón He actuado De manera muy absurda Pero no puedo evitarlo Por una razón Muy particular O al fuera Esa razón Me lo contó Algunos días después Y usted Lo ha escuchado ahora Y hasta aquí Hasta aquí El programa de esta noche El 5001 Nueva etapa Nuevo milenio Espero haya sido De vuestro agrado Y espero que Os haya gustado El contenido Como siempre Mis amigos Los gnomos Brujas Fantasmas Y licántropos Ya andan preparando Todo el trabajo De mañana Programa 5002 Espero encontraros aquí Porque con música Palabras Y buenos sentimientos Saldrá al aire Si Dios lo permite Este nuevo programa De la voz silenciosa Intentando acompañar En la entrada Al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Intentando ser Tu paz Y tu sosiego Si aceptas esta invitación Te espero a las 12 En punto de la noche Hora española Una hora menos En las islas canarias En la hora bruja En la hora mágica Encontraréis la puerta abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz tenue Mi deseo El de siempre Que a pesar de todo Y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere Y la luz tenue Y la luz tenue